La Paz La Paz En cierta ciudad vive un zafanero que se llama Don Andrés. Su morada es un pequeño cuarto en una calle muy concurrida. Su mesa de trabajo está frente a la puerta. Solo se pija en los pies de los transuelos, pues así no reconoce a Albert Capod. La Paz queda reparado. Tiene mucho trabajo y buenos clientes, aunque vive triste, amargado y modestamente. La Paz El arreglar estas botas cuesta bastante dinero. Cuesta mucho. ¿Ves? El material es muy delicado y también muy costoso. El arreglar esta botas le costará unos cincuenta dólares. Eso era lo que debería explicarle. Necesito hablar de mi pota, pero en estos momentos no tengo lo que pagar. Lo único que tengo es lo poco que veo aquí y lo poco que gano por el sustento de mi trabajo. Mira, soy pobre, soy pobre, soy pobre. No tengo riqueza, no tengo lujos. Mire, caballero. ¿Yo no le puedo negar a mi trabajo? Bueno, tal vez yo no pueda pagarle en estos momentos por su trabajo, pero a cambio le puedo ofrecer un negocio en el cual usted puede ganar mucho dinero, pero tiene que dar algo a cambio. Pero que tengo a cambio. ¿Usted con usted no entendido? ¿Qué quiere que le dé? Yo no tengo nada para darle a cambio. Soy pobre, muy pobre. ¿Entendió? Yo no tengo nada para darle a cambio. No, a que. Pero tal vez podamos llegar a un abuelo. Yo le consigo cien mil dólares. Pero, te repito, tiene que dar algo a cambio. ¿Cien mil dólares? Dígame, dígame, ¿qué quiere que le dé a cambio? Quiero que dé tus ojos mis ojos pero pero si mis ojos son la luz de mi vida con ello puedo ver con ello puedo ver el cielo, puedo ver el mar las estrellas, con mis ojos puedo ver toda la belleza que me rodea no, mis ojos no David, pues si le consigo 500 mil dólares por su piel 500 mil 500 mil dólares por su piel no, mis pieles son muy necesarios con mi piel puedo ir a donde quiero libremente, incluso con mi piel tengo aquí a mi taller donde puedo hacer mi trabajo no, ¿sabe qué? mis pieles no valen 500 mil dólares muy bien y que te consigo un millón de dólares por tu mano un millón de dólares por mi mano se volvió un talo no, no tiro te consigo un millón de dólares por tu mano vamos, ¿qué dice? un millón de dólares un millón de dólares por mi mano mis manos mis manos valen mucho con mis manos puedo cocinar puedo llevar la comida a mi boca más importante aún con mis manos puedo trabajar y darme sustento de mi trabajo mire señor quiero que entienda esto y que lo entienda muy bien no hay dinero en el mundo incluso un millón de dólares no hay dinero en el mundo que pueda comprar mis manos no las cambio no las puedo cambiar se da usted cuenta cuánto vale como usted hay mucha gente en este mundo los tienen todos y no disfrutan nada los tienen todos y no disfrutan nada por favor usted es muy rico por favor no se queje tanto nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde adiós adiós don Andrés está confundido muchas son las ideas de este pueblo que viven en su memoria tal vez piensa que el anciano tiene razón pero su vida sigue igual tiene miedo sigue hundido en su miseria y dolor él mismo se considera sin valor alguno son muchos los que como Andrés piensan en las maravillas del mundo como algo grandioso y lejano cuando las grandes maravillas del mundo las ha puesto Dios en nosotros al crearnos a su imagen y semenanza podemos oír ver tocar probar sentir reír y amar parece sencillo y ordinario pero lo más grande que tenemos en la vida no puede ser construido o comprado por el hombre es un regalo disfrútenlo y agradezcan a Dios se acerca a su amigo de la infancia nació en ese pueblo era vecino de don Andrés su mejor amigo se fue del lugar hace muchos años atrás y hoy regresa a visitar a su pueblo y a volver a ver a don Andrés don Andrés don Andrés no me conoce soy Hernando el día de doña Carmen el que fue tu vecino por muchos años ah si ya recuerdo yo era dable sorpresa donde va oye usted ve muy bien canta más joven y alegre bueno lo de más joven eso está por verse bueno si es cierto que he cambiado y he venido precisamente para eso he venido muy lejos para orarte es que estoy bien alegre soy muy feliz Jesús vive en mi corazón amén don Andrés se había divorciado de su esposa ella se fue a vivir con sus hijos a otra ciudad cercana don Andrés quería mucho a sus hijos que hasta se había arrepentido por haber destruido su matrimonio pero se le hizo tarde un suceso trágico acabó con su familia su esposa y sus hijos murieron en un accidente de autos desde entonces su dolor y desesperación son tan grandes que vive triste y amargado todavía le reprocha a Dios por su desgracia ya no deseo seguir viviendo sabes que he perdido toda esperanza no me importa no me importa nada en la vida y pienso que todos se han ido ya me han dejado solo en la miseria estoy solo en esta miseria no valgo nada chico estás desesperado estás pensando solo en ti en tus problemas en tu propia felicidad siempre ha sido así tú lo sabes yo te conozco yo más que nadie te puedo decir pues por lo que estás pasando yo estuve también desesperado como tú pero sabes qué algo en mi corazón me decía de que había algo mejor para mí mi familia me aconsejó y los que hoy en día son mis verdaderos amigos me regalaron una biblia comencé a leerla y aquí encontré la verdadera libertad que rompió las cadenas del odio la tristeza las amarguras la soledad e inclusive hasta unos vicios que estaban acabando con mi vida mira comienzan los evangelios y ahí vas a encontrar la verdadera la verdadera amén gloria a Dios amén don Andrés comenzó a leer la biblia por curiosidad y hoy empezó a sentir paz y voz en su corazón y la siguió leyendo todos los días una noche mientras leía el evangelio de San Lucas llegó al pasaje del capítulo 7 del 16 al 46 un fariseo dijo invita al señor a su casa una pecadora se presentó a Jesús le limpió y hundió los pies y luego los embumó con sus lágrimas el señor le dijo al fariseo pues a esta mujer yo entré en tu casa y no me dijen agua con que lavar mis pies sin embargo esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y las ha embugado con sus cabellos tú la has hundido con aceite en mi cabeza y esta ha derramado un perfume sobre mis pies ese fariseo ese fariseo ese fariseo te voy a decir un necio un toco amargado igual que yo si el señor Jesús me visitara a mí me recibiría como la mujer me recibiría de la misma manera que ese fariseo asomate a la calle mañana porque vendré a verte a verte a tres asomate a la calle mañana porque vendré a verte gloria a Dios ¡Gracias!